Sí voy a grabar la reunión. La idea de grabarlos es subir los videos a YouTube, luego les paso la liga y cualquier duda, cualquier detalle que se les haya pasado, incluso si no pudieron llegar a la reunión, pues lo pudieran revisar el video más tarde. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar. Me voy a salir de Meet para compartir la pantalla y mostrarles lo que subí en Google Classroom, que posiblemente ya lo revisaron. Aquí está. Bueno, como se pueden dar cuenta, en presentación del curso están las diapositivas de lo que expliqué en la clase anterior, programa del curso, un archivo PDF con más o menos la misma información, más detallada, el programa formal del curso. Ahí lo pueden revisar. Aquí hay un examen que le llamo examen C, un examen diagnóstico que lo van a contestar más tarde. Al final de la clase se los explico y les paso el password para que lo hagan. Es un examen simplemente para conocer los conceptos, la idea que tienen de algunos conceptos que son importantes en el curso. Y subir lo que es la primera unidad, que es la ingeniería química, algunos videos, algunos documentos, algunas tareas, y al final incluso hasta un catálogo de la Facultad de Ciencias Químicas que va a ser muy interesante de revisar. Entonces, videos entre hoy y la próxima clase, que ya es la próxima semana, por favor les encargo que revisen estos videos. Este, 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 bueno, este video es simplemente para, no van a aprender nada nuevo, simplemente animarse, darse cuenta de lo importante es que ustedes al final van a ser ingenieros, ingenieras, y lo importante que puede ser el papel, el buen papel que hagan como ingenieros. Y este otro video, ingeniería química es lo que parece, pues este sí trata de explicar cuál es el papel de un ingeniero químico. Entonces ahí se los encargo este par de videos, The Engineer is Human y Ingeniería Química es lo que parece. Hoy voy a platicar un poco de qué es la ingeniería química, pasándome, ayudándome de esta presentación. La próxima, el próximo lunes voy a platicar algo de la historia de la ingeniería química, y ese par de temas los voy a ligar con lo que ven aquí como tarea 1 y tarea 2, que luego se las explico. ¿Qué más tengo que comentar antes de comenzar? Creo que es todo, claro. Vamos a empezar. Déjenme regresarme. Ahora sí, ya prácticamente estamos todos. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? No, bueno, no puedo superar. Vamos a comenzar entonces. Bueno, ¿qué es la ingeniería química? Bueno, lo primero que les quiero mostrar es una definición simple, la definición que encontramos en Wikipedia, por ejemplo, que nos dice que la ingeniería química es una rama de la ingeniería que se encarga del diseño, manutención, evaluación, optimización, simulación, planificación, construcción y operación, muchas cosas, de todo tipo de elementos en la industria de procesos. Sí, este es un detalle, el primer detalle muy importante, que no habla de la industria química, es decir, a pesar del nombre, el ingeniero químico está más allá de la industria puramente química, abarca la industria química, pero abarca muchas otras industrias en las que incluso pudiera que no existiera una sola reacción química. Y entonces este término, un poco más general, es la industria de procesos. La industria de procesos es aquella que está relacionada con la producción de compuestos y productos cuya elaboración requiere sofisticadas transformaciones físicas, químicas de la materia. Entonces, ¿por qué no se llama industria química? Porque hay muchos productos que solamente requieren transformaciones físicas, no aparece la química, pero también es asunto del ingeniero químico. No hay un ingeniero que trate de reacciones químicas, otro ingeniero que no trate con reacciones químicas. El ingeniero químico está en todos los aspectos del desarrollo de la industria de procesos. Históricamente, el nombre quedó como ingeniero químico, no como ingeniero de procesos, aunque ustedes en la práctica se oyen que en muchos puestos de trabajo es el ingeniero de procesos, pero la carrera es ingeniero químico, ingeniería química. Ya después veremos el porqué del nombre. Otras definiciones nos dicen que la ingeniería química es la rama de la ingeniería dedicada al estudio, síntesis, desarrollo, diseño, operación, optimización de todos aquellos procesos industriales. Ahora le cambian el nombre a procesos industriales y que producen cambios físicos, químicos e incluyen un detalle interesante, novedoso, que es bioquímicos. Podríamos alegar que lo bioquímico es parte de lo químico, pero vale la pena hacer la distinción. Otra definición nos dice que es la profesión, el apoyo del conocimiento de las matemáticas, la química y otras ciencias básicas ganadas por el estudio, la experiencia y la práctica. La práctica es aplicada con juicio para desarrollar maneras económicas de usar materiales y energía para el beneficio de la humanidad. Y aquí aparece una palabra que no había aparecido en las anteriores, que es la economía, el dinero. Es muy difícil desligar al ingeniero químico de las ganancias económicas, del dinero, de lo que nos cuesta hacer algo. Hacer algo nos cuesta energéticamente, pero al final, generalmente, en la práctica, en el mundo real, si lo hacemos o no lo hacemos, muchas veces tiene que ver con la cuestión económica y también ese tiene que ser asunto de ustedes como ingenieros químicos. Hay una página de internet que les recomiendo para que revisen diferentes aspectos de lo que es el ingeniero químico, que es ingenieraquímica.org. Es una buena página en donde encuentran artículos interesantes, herramientas computacionales, como este simulador de procesos, que es gratuito. Este, viene software, artículos, cursos, foros activos. Después, échenle una mirada a este lugar y van a encontrar cosas interesantes para un ingeniero químico. Pero bueno, ¿cuáles son las actividades del ingeniero químico? Ahorita que leía las definiciones, leía muchas palabras, porque son muchas las posibilidades para un ingeniero químico. Es decir, podemos estar en plantas industriales, en empresas productivas, en empresas de construcción y montaje, proveedoras de servicios, organismos gubernamentales o no gubernamentales, que acreditan, que controlan estándares. Podemos estar, como en mi caso, en instituciones de educación superior, en centros de investigación, de desarrollo, ya sean académicos, como en la universidad, o industriales. Es una de las ingenierías que tiene un campo de los más amplios posibles para desarrollar sus actividades. ¿Y qué podemos hacer allí? Pues, desde el trabajo duro hasta el trabajo administrativo, estudio de factibilidad técnico-económica, diseño de equipos o diseño de procesos, montaje de equipos o montaje de plantas o procesos, controlar la producción, operar la planta, ser el gerente, ser el administrador, ser el de control de calidad, ser el encargado de las compras, ser el encargado de las ventas, de la comercialización, ser el encargado del control ambiental, o estar en la investigación, en el desarrollo de nuevos productos, y si no, de nuevos productos, de nuevos procesos, o ser la persona que está encargada de la capacitación de recursos humanos. Como se dan cuenta, las opciones son múltiples, y un ingeniero químico le puede entrar a todo esto. Aquí se pueden dar cuenta que hay quizás algunos aspectos en donde podríamos estar compitiendo con ingenieros industriales, por ejemplo, pero el ser ingeniero químico, dependiendo del tipo de planta, este, te da, te da ventajas. Y entonces podemos trabajar en cualquier industria. La industria química, la petroquímica, el gas, la refinería, los alimentos, las bebidas, la biotecnología, la siderúrgica, la metalurgia, la automotriz, polímeros, plásticos, en energía, en farmacéuticas, en textiles, en plantas, en mineras, este, la lista es larga. Bueno, ustedes saben que en la universidad, aquí en el CUSEI, hay una carrera muy parecida a la nuestra, a la de ingeniería química, que es la de alimentos y biotecnología. Ellos son ingenieros químicos también, aunque en su nombre los escondan, pero se limitan a esto, alimentos, bebidas y quizás biotecnología. Este, es una ingeniería química muy limitada. Los felicito a ustedes que hayan elegido ingeniería química y no alimentos, ingeniería en alimentos y biotecnología, porque vean todas las posibilidades que tenemos. Y obviamente no escribí todo, no estamos cerrados a un área, estamos abiertos a cualquier posibilidad. Van a darse cuenta fenómenos de transporte, los conocimientos de balances que me sirven en refinerías, me sirven en metalurgia y me sirven en la producción de polímeros y me sirven en cualquier industria farmacéutica. Hay muchas en Guadalajara y también me funciona en cualquier industria de alimentos. Entonces, no entiendo mucho eso de por qué estudiar una carrera tan limitada, cuando podemos tener una visión general, especializarnos e irnos a donde queramos. Bueno, hay muchas razones, quizás esta, no estamos haciendo esta pregunta tarde cuando ya estamos aquí, pero no está de más repasarla, por qué estudiar ingeniería química. Te ofrecen muchas opciones de carrera, que es lo que les decía, múltiples oportunidades de carrera. Pueden desempeñarse, como lo vimos, en investigación, en desarrollo, en gerencia, en procesos, y son generalmente trabajos que te dan la oportunidad de viajar mucho, de conocer mucha gente. Participas en proyectos, en diseños, en optimización de procesos, de plantas, construcción, instalación de plantas, en la producción, en la gestión, etc. Las posibilidades, les repito, son muchas. Una de las claves de la formación, en la formación del ingeniero químico, es la flexibilidad. Ustedes saben, con la malla de la carrera, que la conocen bien, saben que tenemos una base muy fuerte en matemáticas, en física, en química, en ingeniería, quizás en informática no, pero bueno, ya vamos a tener cursos al respecto. Y poco a poco, según vamos avanzando en el curso, también incluye nociones de economía, de gestión, de seguridad, de medio ambiente. Tienen clases teóricas, tienen clases prácticas, tienen clases en los desarrollos computacionales. Entonces, la combinación de todas esas herramientas y habilidades, hacen que un ingeniero químico esté muy bien formado. Entonces, la ingeniería química abre puertas a todos aquellos graduados que deciden no aceptar trabajos en la industria, tienen otras posibilidades. Algunos ingenieros químicos, como es mi caso, obtuvimos doctorados, nos dedicamos a la investigación, a la docencia, pero esa es una de muchas opciones. Incluso otros ingenieros eligen seguir estudiando. Fíjense, un ingeniero químico que también estudie derecho, que sea licenciado en derecho, y ingeniero químico, se le abre una gran posibilidad de trabajos muy bien pagados en derecho ambiental, por ejemplo, o en patentes. Las posibilidades son enormes. Si alguien consigue un buen trabajo en el negocio de las patentes o en derecho ambiental, va a estar muy bien pagado. Y qué mejor alguien que es ingeniero y que es abogado. ¿Por qué? Piensen en las patentes. Las patentes se tienen que escribir en un lenguaje formal, en un lenguaje de abogado. Pero también el que escribe las patentes debe de saber lo que está diciendo. Debe de saber mucho de la técnica, de la ciencia detrás del invento. Entonces, qué mejor que un ingeniero que a su vez sea abogado. Investiguen casos similares y van a ver que ganan en cuestiones económicas lo que quieran. Los ingenieros químicos, por lo tanto, son muy demandados en el mercado laboral. En cualquier tipo de empresas, pequeñas, muy grandes, multinacionales. Es una de las carreras mejor pagadas en Estados Unidos y en Inglaterra. En México también está muy bien pagada. Aunque no se llega a los sueldos que se tienen en países como Estados Unidos o como en Europa. Revisen este otro sitio de internet, Love Mondays, amo los lunes. No sé por qué ese nombre, pero en este sitio pueden encontrar salarios promedios de diferentes profesiones de los últimos años, de los últimos meses. Y aquí se van a dar cuenta cómo anda la paga para un ingeniero químico en México, pero también lo pueden revisar para muchos otros países. Y cuando se comparan con otros tipos de ingenieros, van a ver que el ingeniero químico no está tan mal pagado. Aquí hablan, no recuerdo de qué año hice esta captura de pantalla, pero habla de un salario promedio para ingenieros químicos de 20.000, que puede variar desde 3.500 hasta 90.000. Obviamente el 3.500 yo creo que se refiere a quienes hacen prácticas profesionales, pero sacando promedios habla de 20.000. Pero yo entiendo que un ingeniero, unos 5 a 10 años de experiencia que ha trabajado duro, pues debe estar fácilmente por encima de los 20.000 mensuales. Bueno, aquí he hablado de algunos puestos, algunos ejemplos de diferentes ingenieros químicos en diferentes empresas que iban desde los 8.000 muy bajos hasta los 40.000, 50.000. Pero bueno, estas son unas capturas que ya tienen varios semestres. Por favor revísenlas, denle una visitada a Love Monday para que se den cuenta por dónde andamos. Otro aspecto del ingeniero químico es que tenemos un compromiso con contribuir a un futuro sustentable. El ingeniero químico tiene mucho que ver con lo limpio o lo sucio que sean las industrias. Los grados de ingeniería química trabajan en problemas globales, como combatir el hambre, por ejemplo, a través de mejoras de fertilizantes, prevenir enfermedades, por ejemplo, en la provisión de agua potable. Pero también el cuidado del medio ambiente. Muchas tecnologías que cuidan el medio ambiente son desarrolladas por ingenieros y sobre todo por ingenieros químicos, reducir emisiones, tratar de influentes, combatir el efecto invernadero. Ahí también hay muchas opciones de desarrollo para los ingenieros químicos. Bueno, aquí al final les recomiendo que vean el video que les mostré hace un momento, no lo vamos a ver ahora. Este ingeniería química es lo que parece. ¿Algún comentario sobre lo que vieron? No, yo no tengo ningún comentario, profesor. Por el momento no. Bueno. Nuestra próxima clase es el lunes. El lunes. Recuerden que la clase anterior, la presentación del lunes, les dije que ya el lunes 14 les iba a empezar a preguntar por los equipos que necesitamos por el proyecto. Entonces, platiquen entre ustedes, pónganse de acuerdo, equipos de dos o tres personas, ¿sí? Este, son 14 alumnos, pónganse de acuerdo, comuníquense entre ustedes. Entonces, este proyecto va a ser muy interesante porque no van a estar en contacto, no se van a ver. Bueno, no van a estar juntos de que nos ponemos de acuerdo, platicamos. Lo van a tener que hacer también en línea, van a tener que hacer su equipo y idear un medio de comunicación. Voy a pensar, este, cómo recabar algunas evidencias de que se hizo el trabajo en equipo y se los platico el lunes, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, el lunes, este, díganme quiénes son equipos, invéndense un nombre de equipo y les doy más detalles sobre ese trabajo. Creo que ahorita en el chat ya se están poniendo de acuerdo. Este, ojalá, todos formen un equipo, dos a tres personas. El próximo miércoles es el 16 de septiembre y aunque estemos en línea, pues vamos a respetar los días feriados. Lo que sí, para el lunes les voy a dejar de las tareas que habían visto, que tenían que ver con la historia de la ingeniería. Y entonces se las explico, se las dejo el lunes más bien, se las dejo el lunes, el miércoles no hay, tendremos una semana sin clases y, este, y en esa semana aprovecharían para hacer esas tareas. Les platico algo de esas tareas, quizás para que vayan leyendo. Este, dejen volver a salir. En lo que viene la tarea 1, si entran, van a encontrar un archivo PDF que se llama línea del tiempo. Esta línea del tiempo trae algunos, algún texto breve sobre los orígenes de la ingeniería química, pero después el resto de las páginas son fechas en lo que sucedió algo importante. Algo importante relacionado con la ingeniería química, este, desde 1828, que no existía la ingeniería química, pero se podría decir que fue un desarrollo, este, clásico que hubiera hecho un ingeniero químico, hasta, no está muy actualizado el texto, hasta 1989, 1988, 1996, este, entonces vayan revisando este documento y el lunes les platico, este, de qué trata la tarea y qué van a hacer con alguna de estas fechas. El otro documento de la tarea 2 son dos PDFs de ingenieros químicos sobresalientes. El primer documento se llama 50 ingenieros químicos de la era fundacional de la ingeniería química. Y aquí hay en 4 o 5 renglones, este, las principales contribuciones de estos 50 ingenieros químicos. La mayoría de estos 50 ingenieros químicos son ingenieros, este, que ya murieron, que hicieron desarrollos en los primeros años de la ingeniería química. Muy pocos de ellos todavía viven. Quizás uno de los pocos que todavía viven, aunque ya está retirado y que esté en esta lista, es BIR. BIR, el mismo BIR del libro de fenómenos de transporte. Y acá hay otro, otro documento que habla de 100 ingenieros químicos. Estos son, este, la mayoría de personas que siguen en activo y que han hecho contribuciones importantes en diferentes ámbitos de la ingeniería química. La mayoría de ellos siguen trabajando, la mayoría de ellos, este, o los más viejos están retirados, pero la mayoría de ellos, este, viven y algunos de ellos son autores de libros muy importantes para la ingeniería química. Váyanos revisando, este, ambos documentos están en inglés, pero como se ven, este, son 4 o 5 renglones que nos dicen en qué área de la ingeniería química se desarrollaron estas personas. Y el lunes les platico de qué va la tarea. Aquí abajo, también lo voy a ligar con el lunes con la plática de la historia de la ingeniería química. Este es un catálogo de la Facultad de Ciencias Químicas. La Facultad de Ciencias Químicas, pues es, este, lo que era antes el Departamento de Ingeniería Química. En realidad, la Facultad de Ciencias Químicas unía tres carreras, ¿sí? El director de la Facultad de Ciencias Químicas era el director de Ingeniería Química, de QFB y de Química, ¿sí? En esa época no existía el CUSEI, ni siquiera la Facultad, que era el Instituto de Tecnología de Guadalajara, y cada año editaban un catálogo en el que se podía analizar, este, los departamentos, conocer los laboratorios, conocer a los profesores, los reglamentos, los planes de estudio, de, fíjense, aquí está en el índice, plan de estudios para QFB, aquí viene plan de estudios para ingenieros químicos, y acá, por último, viene plan de estudios para químicos. Revísanos, van a ver cómo han cambiado los planes de estudios. Este libro es la edición de 1900, creo que 1955, al final, pues hay detalles como reglamentos, listas de tesistas, listas de alumnos que sean titulados, que en esa época eran muy pocos, se daban el lujo de reportarlos en un mismo libro, pero fíjense, si me voy, a ver si puedo ver, si puedo ver algo más. Por alguna razón no carga, como estoy en vista previa, no carga, pero bueno, aquí son los programas de cada clase. Después, veanlo ustedes con detalle, fotos de la escuela, es el mismo edificio, sigue siendo prácticamente el mismo edificio donde ahora seguimos tomando clases, pero todo era muy diferente. Váyanlo viendo, está muy interesante, y platicamos algo más de esto cuando veamos la historia de la ingeniería química. Bueno, por último, les quiero platicar de este examen, quiero que lo hagan en estos días, entre hoy y mañana, le puse fecha de entrega, límite mañana, mañana a medianoche, ¿sí? Es un examen de diagnóstico, les hago preguntas desde que, para ti, que es un ingeniero, que es un ingeniero químico, que son los fenómenos de transporte. Yo sé que podrían ir ustedes a Google y encontrar una respuesta, copiar y pegar, pero por favor no hagan eso, no se califica, no tiene valor. Lo único que yo quiero es ubicarme en algunos conceptos importantes y ver dónde estamos parados para ver qué tanto tenemos que profundizar con algunos temas. Entonces, no importa la buena respuesta, la mala respuesta, si no saben lo que se les pregunta, díganme que no lo saben y me permitirá planear un poco mejor los próximos días. Entonces, cuando entran aquí al examen cero, les pregunto su nombre, su código, su correo electrónico y siempre le pongo un password para que puedan entrar, ya que le ponen el password, van a ver las preguntas. Y entonces, aquí tenemos nuestro chat de dudas y voy a aprovechar para mandarles el password. Entonces, este, el examen de diagnóstico, que le llamo examen cero, tiene un password que es 782 CFC. Por favor, contéstenlo entre hoy y mañana, está muy fácil de contestar, son pocas preguntas, lo resuelven, lo contestan en 5 o 10 minutos. Y, pues, me va a permitir, este, establecer algunos objetivos y, este, y ver en qué detalles tenemos que poner mayor énfasis. Bueno, preguntas de los equipos, de las tareas, del examen. ¿Cómo cuántos equipos, más o menos, tienen que ser, profesor? No, pues, el número de equipos, este, los que sean, este, son 14. Si lo hicieran de a dos, van a ser siete, pero si empiezan a ser equipos de a tres, este, va a ser menos. El número de equipos, eso no me importa mucho, lo que sí es que no quiero que nadie quede solo, este, y doce o tres. Y también por el tipo de trabajo, cuatro ya es mucho, ¿sí? Entonces, traten de cuadrar de dos y tres, y si hay algún problema, este, pues, lo vemos en lunes, pero yo creo que sí se puede hacer de dos y tres, diferentes equipos de dos y tres. Si fueran puros de a dos, este, pues, también estaría bien, ¿de acuerdo? Este, de a tres no cuadra, no da, no dan las sumas, pero sí podrían ser, este, de a dos y algunos de a tres, ¿sí? Ustedes véanlo, y el lunes lo platicamos. ¿Cómo va a ser la elección de los temas de la tarea de los, de la historia y de los químicos notables? Ah, eso se lo platico el lunes, ¿sí? Tengo varias opciones y no lo he decidido, este, pero de ahí van a salir algunos temas para ustedes, este, lo más probable que sean diferentes, pero también estoy planeando una idea para que se pongan en contacto entre ustedes, ¿de acuerdo? Pero se los platico el lunes. De acuerdo, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta otra vez? Disculpen. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Alguna pregunta otra vez? Ah, lo anoté en el chat, si, este, si, si, si no te habías dado cuenta, hay, te anoté a Google, puedes entrar y ahí revisarlo en cualquier momento, ¿sí? Pero es 782 CFC. Gracias. La idea también es de que tengan siempre en la mano el chat y puedan consultar ahí cualquier duda o se den cuenta de las dudas que tienen otros de sus compañeros. También puede ser un buen medio para que se pongan de acuerdo para, este, trabajar en equipo, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Probablemente es para el lunes, este, nada más es ver los videos que ya subió y hacer los equipos y hacer el diagnóstico. Sí, este, es ver los videos, este, ustedes ponerse de acuerdo en los equipos y hacer el examen de diagnóstico, pero el examen de diagnóstico, si se dan cuenta, tiene de límite hoy y mañana. No, no se esperen, no se esperen hasta el fin de semana, no se esperen hasta el lunes, hoy o mañana lo tienen que hacer, para también ayudarme tiempo de leer y analizar, este, las respuestas, ¿de acuerdo? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, este, los equipos se los entregaríamos igual hasta el lunes, ¿verdad? Hasta el lunes, porque también quiero que se inventen un nombre, nombre del equipo, ¿de acuerdo? No nada más los integrantes, los integrantes y me dicen un nombre del equipo, pero el lunes, el lunes, este, me los paso. De acuerdo. Bueno, si no hay preguntas, esto es todo por hoy, este, pónganse a leer, a revisar los videos y nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias. 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 Gracias.